Javier Perianes se encandiló a los ourensanos con su gran talento musical. Dejó claro que ser el Premio Nacional de Música y uno de los pianistas con mayor reconocimiento internacional no es algo gratuito. Schubert, Debussy o Falla fueron los compositores elegidos por este músico para su concierto de anoche. Perianes logró contagiar al público del sentimiento que contiene cada una de sus notas. ¡Gracias!